El diablo no quiere que usted oiga este mensaje, no lo quiere. Porque todo lo que es el diablo es para atrás. Por eso los que se van para atrás se van con el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero nosotros somos los que vamos para adelante. Que el Señor lo reprende, lo reprende, lo reprende, lo reprende, lo reprende, lo reprende. Va a venir un gobierno mundial que tomará el poder mundial, que va a estorbar, que se haga esta obra. ¡A la mano sea el Señor, hermano! De la mentira, del hipnotismo, del pene injertado en la vagina de la mujer. ¡Ese es Pokémon! Ahí está el Pikachu, Dios de la reencarnación. El pene del hombre injertado adentro. ¿Ustedes pueden ver las letras en japonés? Yo tampoco. Escuche y vamos a ver al macho cabrío bailando. Y cuando usted lo vea bailando, usted se va a acordar de dos personas que han hecho fama por su manera de bailar. Baja el volumen, despacio. Ahí lo ven, al macho cabrío que el Señor lo reprenda bailando. El Señor tiene las patas de animal. Ese es el que es representado en el pentagrama. El pentagrama. Ese es el pentagrama que yo les decía. Que las mujeres se echan encima y tienen sexo con los sacerdotes satánicos. El que formica, el que formica. Alabándose al Señor, hermano. ¿Quieres ver a la novia? Si te doy permiso, una hora. Para que vayas a ver a la novia a su casa. Una hora. Y vas con un hermano espiritual que te acompaña. Mejor es la casa. Con poca comida. Que las casas con grandes almacenes. Aleluya. ¿Cuántos saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes? Quiero que vaya a poner su billete en su oreja. Y vamos a oír hablar a los billetes. Ustedes se recuerdan que en el 2017, yo me paré acá y le dije a ustedes. Observen el Bitcoin. Inviertan en el Bitcoin. Quiero animarte en este tiempo de pandemia, de virus. De que estemos acuartelados, de que sigamos dando al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Mil dólares. En el nombre de Jesús de Nazaret. A quien Dios se está llamando a dar 500 dólares. 500 dólares. Los de 500 se ponen acá. Y los de 1000 acá. Dijo amén a esta palabra. Ok, yo le quiero hacer una presentación en esta noche. Vamos a recoger las ofrendas y los diezmos ahora. Levante un sobre ahí rapidito. Lo que están en la casa. Hay un portal abierto. Entra en ese. Ese demonio que se llama repente es el decenete dentro de los famosos cantantes y artistas. Y ese, ve la mano, la mano que tiene ahí. Eso representa, hermano, al macho cabrío. Tu niño que juega Pokémon. Él está bajo una influencia del diablo. Él está a pasos de la destrucción. Nunca digas, soy mujer cuando eres hombre. Nunca digas, soy Pokémon cuando eres macho cabrío. Alabados el Señor, hermano. Antes que empezamos a hablar directamente de los Pokémon, de lo que es la maldad. Y de lo que es la mente japonesa para destruir a los niños. Ya son una señorita, trece años. Señorita ya. Y andan con un chorcito. Casi desnudas. Y los padres no se dan cuenta que eso motiva a que los mismos parientes la violen. Alabados el Señor, hermano. Mira, yo tengo un poder. Cierra tus ojos para decirte el poder que tengo. Cierra, cierra, levanta tu mano. Cierra, cierra. Cierra tus ojos. El control de tu mente y tu cuerpo lo tengo yo. Y el día de los enamorados yo mandaba cámaras a los hermanos. Ningún papá puede violar a su hija si no tiene un poder satánico que lo posea. Este símbolo que está acá lo tiene Harry Potter en su frente como un marcado para el diablo. Aunque ya tu miembro viril se haya muerto y aunque tu mujer se burle de ti diciendo tú no puedes nada, tú no sirves para nada, ni tu pájaro sirve para nada, aunque se burle tu mujer de ti, recuerda bien, si tú tienes fe dirás muerto resucita y ese va a resucitar. Pero pude oír la voz del Señor que me dijo, he sanado el músculo del ano de una persona. Señor que asquerosidad haber tenido sexo con otros hombres que son homosexuales, se van para el infierno, no entrarán al cielo. Por eso dijo Jesús, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues aquí al lado tenemos a nuestro hermano Jorge, él es un bebito espiritual. Bueno como todo homosexual no, mi vida era totalmente perdida, vivía en un... Pecado abominable, son como los sodomitas, hermano la gente de Sodoma, eso es lo que hacías, perversión, inmundicia. Yo decía, ¿qué hago con aretes? ¿qué hago con este cabello? Y vino la palabra de Dios que me decía. De destapar sus hermanos, de ser destruido completamente y de tornarse el día de mañana un ser completamente despreciable. Llegó con el pelo largo, el pelo pintado, porque él vivió el homosexualismo igualmente, vivió el homosexualismo, vivió el homosexualismo, vivió el homosexualismo. Una fornicación no es una falta, un acto sexual de un hombre con otro hombre no es una falta, es un pecado grave. Alabándose al Señor hermano. ¿Qué era pensar la gente si me pongo a hablar de un ano aquí? Que le tratará de manifestarse a los niños a través de las relaciones sexuales imaginarias a un niño. Pero tus hijos no son solamente están bajo influencia del demonio, ellos están endemoniados. Un día de eso ellos van a tomar un cuchillo y te van a matar dormido y dormida, y dormido, y dormida, y dormido, y dormida. Y no vas a amanecer nunca. Pero hoy diré a Dios, perdóname, y yo me aparto por completo. Rompo con este negocio sucio en que estoy. Esta tierra se va a acabar. Pero no será hoy, ni mañana, ni dentro de un año, ni dentro de cincuenta años, ni dentro de cien años. Aquí no estamos metiéndole miedo a la gente. La trompeta sí puede sonar esta tarde. ¡Aleluya! Levanta tus manos. Tócalo. Más. Chor. ¡Declaro victoria! Dije, declaro victoria. Victoria. La cruz de Jesús. La cruz de Jesús. Gracias, Padre. Dale gracias. Dale gracias por la victoria. Vamos. La sangre. La sangre. La sangre. La sangre. El Espíritu del Señor está aquí. El Espíritu del Señor está aquí. Allá atrás, levante tus manos. Nadie hable, nadie camine. Levante tus manos para arriba. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Los que están atrás, desató la sangre. Abra mi entendimiento. Dame sabiduría. En el nombre de Jesús. Dame madurez. ¿Cuántos se van conmigo? ¿Cuántos se van conmigo? Esto no es un cuento, amigo. Esta es la realidad. 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 Esta es la realidad.